El medio hermano de Isabel, que ya sabéis que el pobre se muere con 14 años, no sabemos muy bien por qué, si por una enfermedad o por... o envenenado, ¿vale? El tema es que al final se queda como monarca Enrique IV y digamos que tiene como un contrato vinculante con Isabel para que ella sea como su heredera, pero al mismo tiempo él tiene control sobre la vida de Isabel y demás. Jugamos un segundo escenario en el que Isabel empieza a tomar las riendas de su vida y se casa en secreto con Fernando de Aragón, ¿vale? Tuvimos que juntarlos en Valladolid, si recordáis, y ahora nos vamos a una tercera misión en la que tendremos que pelear en esa guerra de sucesión bastante chunguele-cabenguele. Vamos a empezar la de cero y nos vamos. Yo os he contado un poco de lo que va, se muere Enrique IV y hay un conflicto sucesorio entre Isabel y Juana la Beltraneja, que era hija de Enrique IV. Le llaman la Beltraneja porque se decía que era hija de Beltrán, ¿vale? Vale, tenemos un montón de cosas que hacer en esta misión. Si no recuerdo mal, podemos atacar, para empezar, el castillo de Burgos, ¿vale? Que está aquí. Podemos atacar el ejército del rey Alfonso, ¿vale? Que está liderado por el príncipe Juan, por cierto. Luego tenemos algunas ciudades portuguesas, las cuales habría que derribar también. Y podemos atacar, si no me equivoco, las plazas portuguesas en África, las colonias portuguesas, ¿vale? Entre las cartas tiré dos de... Ah, que según habría este, hubieres un montón de cartas activa, pero ya se acabó. ¡Claro, claro, claro! Normal, 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 normal. Tiré dos cartas de suicida. Empezamos con dos menos, entonces. Vale. Entonces, objetivos principales. Tu centro urbano y tu castillo no pueden caer. Este es el centro urbano y este es el castillo. No pueden caer, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Rodrigo Borgia, por cierto. Tenemos que completar tres objetivos. Destruir la fortaleza de Burgos, destruir las posesiones coloniales portuguesas, derrotar al ejército del rey de Alfonso V y destruir tres centros urbanos, ¿vale? Así que hay un montón de historias de por medio, ¿vale? ¡Hombre, está Kuga por ahí! ¡Comandamos! ¿Cómo va la vida? No he podido estar mucho en juego. Es que es tan bueno, como dicen, os soltame. Las primeras diez horas de juego son muy guays, luego va bajando. Va bajando mucho, tío. Obrigado por seguirme en Insta en el podcast. Tengo que escucharte, tío. Todavía no me ha dado tiempo. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana. No es Qs. Lo miro. Vale, tenemos una serie de tropas. Y ojo que este escenario es largo. Probablemente nos lleve todo el directo. Así que prepárense porque se vienen curvas. Degrado. Vamos a ello. Vamos a ir sacando cositas caballeros, ganadería. Vamos a sacar también piqueros, escuderos. Vale, vamos a sacar imperial. Muy importante. Arado pesado. Vamos a sacar aquí la balística, el matacán, la arbañilería. Vale. Vamos a sacar también... Herejía. Bueno, es muy cara herejía. Me la voy a guardar para después herejía. Es muy cara, tío. Mejor las mejoras de herrería. Yo creo que es importante primero. Todos los escenarios de esta campaña son de un directo. Son largos, sí. Sí, sí, sí. Sí, tenemos a Rodrigo. Rodrigo Borgia fue realmente el que consiguió oficializar el matrimonio de los reyes católicos. Él era cardenal por aquel entonces, pero ese matrimonio que se efectúa en secreto y que luego se tiene que hacer otra boda ya en público y ya con su convite y con la fiesta y con todo, ¿vale? Ese matrimonio se oficializó ante el papa, ante el papado, gracias a Rodrigo Borgia porque realmente Isabel y Fernando estaban emparentados y no estaba tan claro que se pudieran casar así tan fácil. Finalmente lo hacen, pero hubo mucho problema con el tema. Bueno, eran primos terceros, segundos, algo así. Vamos a sacar guerrilleros, hostigadores. ¡Hombre, Aarón! ¿Cómo estamos? Buenas noches, querido. Bueno, contadme cositas. ¿Qué tal habéis pasado el día de hoy, gente? ¿Todo bien? Espero que haya ido todo lo mejor posible. Aquí podemos mandar flotas a África para que ataquen las posesiones portuguesas. Vamos a mandar una movida de estas. Francisco de Orellana, aparentemente. Ok. Vamos a mandar una de estas, a ver qué tal. Y atacamos esas posesiones portuguesas en África. A ver, no te pierdes nada. Los primeros capítulos son bastante mediocres. Me está costando mucho pillar el tono de voz radiofónico y hablarle un micro. Me acelero mucho. No pasa nada. No pasa nada. Es normal, ¿eh? Es normal. Yo... En fin. Luego te comentaré. Luego te mando un audio por Instagram o lo que sea. O por Telegram y tal. Y te cuento un poco ese tipo de cuestiones que a veces son un poco complicadas. Si no estás acostumbrado o lo que sea. Papapam. Vale, tengo mucha curiosidad por lo de la flota. Aquí tenemos mercaderes. Bueno, son espías. Disfrazados como mercaderes, ¿vale? Pueden espiar. Vamos a sacar uno de estos. Vale, y estos burros los puedes mandar a los mercados portugueses a comerciar con ellos en secreto. Bastante chido. Vamos a poner unos crepos. Porque, ¿quién sabe? ¿Sabéis lo que os digo? No sé qué Castilla conoce el manín que hizo la campaña. ¿Vale? Es chino el manín que hizo la campaña. Así que entiendo que no sabe que en Castilla no hay crepos. No existe el crepos. Existe un castillo. Pero en el crepos no hay crepos. El crepos es una particularidad de Bulgaria. Hola, Pizarro. ¿Algún lugar para leer o ver sobre los Borgia? Generalmente le ponen de mito a casi todo lo que sale. Son un tema complicado. ¿Por qué? Porque, como bien dices, por regla general, tío, los se mitifican. Son muy mitificados. Muy, muy mitificados. ¿Vale? Para bien y para mal. ¿Vale? Entonces, es complicado. Es complicado. Ahora mismo no se me ocurre. Pero mira, si viene Palana al directo, le dices. Y si no lo preguntas por el Telegram, que seguramente él te puede apañar con algo de bibliografía. Que conoce un montón de cosas y tiene mucha variedad y conoce muchas veces más que yo. Entonces, porque yo en particular de los Borgia no conozco tanto. Nunca me he interesado lo suficiente sobre ellos como para recomendar. En la carrera estuvimos leyendo en Medieval de Cataluña documentos y contenido de opiniones de los otros condes sobre Fernando Alcazase con Isabel. No me extraña. De todo. Te podrás haber encontrado ahí de lo que quieras. Eso tiene que haber sido muy divertido. El burrito sabanero va camino a Portugal. Si le ven, si le ven, va camino de Coimbra. Hola, Tosho. ¿Cómo estamos? XD. XD. Vale, voy a sacar pura granja. Necesitamos una fuente económica potente. No tiene rotación de cultivos españoles, ¿verdad? Es una civi que no tiene rotación de cultivo. O si tiene. Ahora llega un pana y me dice, si tiene. No le sabes al juego. Pescar. Mira que yo soy contemporáneo y me interese entre poco y nada a Medieval, siendo sincero. Pero con esa mujer lo disfruté tremeabundo. Medieval es que... Uf. Si te lo explican mal, tío, puedes ser muy coñazo. Yo tuve un profesor malísimo, 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 malísimo. Como el la sarna de Historia de América en la carrera, tío. Hola, Sen. Hola, Manologs. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por pasarlos. Estamos jugando la campaña de Isabel de Castilla. Estamos en un escenario de la guerra de sucesión castellana. Yo tuve un profesor malísimo de Historia de América. Historia de América 2, ¿vale? Que era todo el... Todo lo referente a las independencias y más allá de las independencias. Hasta finales del siglo XIX, ¿no? Era malo, tío. Era malo. Explicaba fatal, tío. No le sabía. No le sabía al explaining. No le sabía al explaining. El man soltaba la parrafada y esperaba que tú la entendieras. O que sabes si es como man. Estoy acá en mi pueblo y el ambiente es triste. Bueno, al menos estás por aquí, por el chat, Manologs. Que la gente ya sabes que es buena onda. ¿Para qué sirven los burritos? Son como los carros comerciales. Pero se los puedes mandar a un centro urbano enemigo. Un centro urbano, un mercado enemigo. Los burritos no sirven para comer. Diga lo que diga, Magni. ¡Mandé! Oye, no tengo los marcadores de distancia y así. Esa es. ¡Ey! Vamos a ello. Vale. Esto está cerrado con cerrojo o algo Debe ser Igual no se puede entrar ¡Hostia! Como venimos, ¿no? ¿Cómo venimos? Nos ha tirado un crepos ¿Cómo vienen estos menes? ¿Qué es eso que has pintado en el mapa? Yo no hice nada Oye, los burros esto estaba muy bien Pero realmente no valen para nada Porque no hay mercados fuera de las ciudades, ¿no? Vamos a seguir explorando, a ver Vienen con fuego, vienen con hachas No paran de atacar Por lo que veo, de hecho, no van a parar de atacar Buen spam Buen mapa spam, ¿no? Buen mapa spamero Buen mapa spamero ¿Y qué hago? ¿Me lo cargo al hombro? ¿Y qué, y qué, y qué... ¿Y qué hago yo? ¿Mande? Servidora Servidor Construir Construir Castillada hasta las trancas, supongo ¿No? ¿No? Ah, mira La flota, tío La flota llego por acá Luego le echaremos un vistazo a eso A ver qué vaina Ahora es el momento que le das a reiniciar partida Denme chance, gente Denme chance Necesitamos más economía para apabullarle Y ya está No tiene más misterio Los burros sirven para nada, ¿no? No esperabas, Isabel Hoy es el día que te bajamos del trono de Castilla Y pruebas el poder de los caballeros francos O sea, que encima franceses Cagamos, ¿no? Entiendo que la idea es atacar con las flotas Supongo, no sé Pero este man no lo había yo matado ya Entiendo que hay que tener la economía Por un lado Y por aquí desembarcar ahora, ¿no? Ir atacando poco a poco con esta peña Y tal No lo sé, ¿eh? Hostia, esto es Guinea Se supone ¿No estáis con los portugueses? Esto, ellos han establecido unas colonias aquí Y se han llevado nuestro marfil Nuestro colmillo de rinoceronte Y se han llevado todo el oro Gente, para que luego digan que fuimos los españoles Se puede mandar un centro urbano para allá, ¿eh? Se puede mandar para montar economía, gente Se puede colonizar Se puede colonizar en esta partida, gente Se puede ir a por el oro Se puede ir a por el oro Seto malo Seto villano ha vuelto, gente Presto Construir Presto Ahora Regado Santiago Si, mande Ahora Si Presto ¿Has salido? Claro Si Presto Regado La ha arramplada, ¿eh? Arramplada Arramplada Vienen con fuego, vienen con hachas Bro La que tiran aquí no es ni medio normal, ¿no? Esta partida, tío ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos que destruir Tenemos que hacer un montón de objetivos Tenemos varios que podemos completar Tenemos que completar Tres Tres de cuatro Destruir la fortaleza de Burgos Destruir las posesiones coloniales portuguesas Y destruir el ejército de Alfonso O destruir los tres centros urbanos en Portugal Bro ¿Qué sé? ¿Qué hago en esta misión? ¿Qué hago aquí? Cargármelo al hombro, ¿no? ¿Por qué otra cosa, tío? Rezar Intenta eso Voy No sé ni por dónde tirar, tío Servidora Sí Plast de grado Buscar Presta Construir Mande Sí Aguera Mande De grado Talar Talar Servidor Activar Sí Voy Plast de grado Es, 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 cabal Sí Recién llego ¿De qué me perdí? De nada A mí, a mí sufriendo, man No sé qué hacer, tío O sea, os juro que estoy perdido en la partida No sé qué coño se hace aquí Entiendo que hay que defender esto a puro crepost Pero ¿No? Hay que poner más Vamos a empezar de cero Ahora Hay que poner más y atacar por detrás con las Con el tema colonial, ¿no? Yo sé qué hacer Abre capge Se viene Se vino A ver, en verdad Puedo hacer directamente Puro mandar esto ¿Sabes? Mandar un carro Que es Poner colonos aquí Y tener allí más economía Eso quizás sea la clave Quizás A puro crepost A puro crepost, chaval A puro crepost Voy a montar economía en el otro lado también ¿Quién te conoce, gran muralla china? La gran muralla castellana, gente ¿No habéis oído hablar de ella? Parece falsísimo, tío Que no sepáis de qué va la vaina Mira, puedes montar directamente el centro urbano Esto es muy Age 3 Esto es una mecánica muy Age of Empires 3, tío Mucho ¿Qué campaña es? Dice Tony Esta campaña es Isabel de Castilla Ahora os leo, gente Voy a reventar aquí Un poco de culturas africanas Y nada Y nada Y a sacar aquí también cosas Montamos un mercado Y... Y a picarle el oro Y a picarle el oro Gente, le voy a picar el oro A los africanos ¿Qué opinan? Opiniones 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 Setofunado, ¿no? Setofunado Puedo mandar más, tío Cuesta madera y oro Mandar los colonos Curioso Curioso Hola, Jota Vicky Vicky Vicky, muchas gracias Muchas gracias Hola a ti también Muchas gracias Por esa fantástica suscripción Mil gracias Muchas, muchas, muchas gracias Tenemos 300 de población Me acabo de dar cuenta 300 Mil gracias, Vicky Besazos Muchas gracias por esa suscripción Dos de oro que lleva Y trae la carreta, chaval Vamos a poner más economía aquí Es de free la economía esta Quiero decir, de free Que la sacas con madera y con oro, ¿sabes? ¡Hombre, Vicky! ¿Qué pasó? ¡Hombre! ¡Qué locura! Muchas gracias por esas 5 suscripciones Muchas, muchas gracias Muy agradecido Muchas gracias, de verdad Muchas, muchas, muchas gracias Un abrazo enorme Mil gracias De regalo Muchas gracias Muy, 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 muy agradecido No podría ser de otra manera Mil gracias Mil millones de gracias Qué crack Muchas gracias Qué locura Mil gracias, Vicky, de verdad Joder, qué ilusión Muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Ayudando a la estabilidad isleña Una vez más Dale duro al H Mil gracias Vale, creo que esta partida La vamos a tener bastante más controlada Por el tema económico, ¿eh? Para ayudar ¡Ah! Que nos atacan aquí los portugueses también Ah, vale Esto no es un remanso de paz Entonces Me flipa este juego Es juegón, es juegón Es un juego Más mítico No se puede ser que este juego Más mítico que el H2 No, no lo hay No se ha inventado ¿Cómo llegaste a la otra esquina del mapa? Con la fe de Cristo Construir, construir ¿Sí? Hay como una habilidad Para mandar envíos coloniales Esto se supone que es África Y esto España Entonces, pues Puedes mandar envíos de un lado al otro ¿Sabes? Un poco H3 De alguna manera Al final se nos olvidó enseñar el meme El señor de la noche Es verdad Ah, cabrón Vienen barcos pero a tope además Ah, cabrón Ah, cabrón Buah, pero armada a tope traen, eh No un poco A tope Vaya, hombre Vale Vale Hay que meterse en tierra, tío Y... Y tirar de crepo hasta aquí también Porque te hacen spam igual Buah, aquí vienen con los cañones y todo el rollo Partida de alta tensión, eh Hay que sacar luego supremacía, eh Para que los aldeanos Bueno, de hecho le voy a sacar la supremacía Para que los aldeanos sean Terminator Degrado Remendar Sí, degrado Sí, servidora Construir 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 Sí Presto Escavar Presto Degrado 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 Vololó Vololó ¿Qué fue eso? Solo barcos Me cago en la leche, Daniel Y solo monjes Sacar flotas Que vayan para allá Y solo arqueros a caballo La concha de la lora Monjes Arqueros a caballo Hemos dicho Y que era lo otro Y barcos Y piqueros ¿Qué es lo que no puedo sacar Entonces? Y caballería Joder, la que tengo los cañones Con el tonto los cañones La madre que lo parió Joder, la que tengo los cañones Servidora Construir 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 Remandar Presto Mande Voy Construir 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 Mande Sí Voy Presto Degrado Presto Remandar Remandar Hay que poner aquí otro Crepost Estaba muy tranquila la cosa aquí Bro, es que vaya flota Saca aquí el man, ¿no? La madre que lo parió Sácala de Dios con Dios Construir 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 Que bárbaro, tío El escenario este va cabrón Como el solo, eh Llegan barcos aquí Como soldados y así Ay, cómo cagué aquí, tío Cómo cagué aquí Cómo cagué esos recursos, tío Cómo cagué eso, tío Madre de Dios Ahora meto un guardado, gente Este escenario va a ser muy largo, eh Este escenario va a ser muy largo, tío Vi las cartas, vi las cartas Saqué algo que no tenía que haber sacado Tiraste como todas ¿Qué es lo que no puedo sacar? Porque tiraste todas, Dani ¿Qué es lo que no puedo sacar? No, la basura la tiro Yo no soy el chocas Vale Más comida, eh Está cabrón este escenario, eh Es dificilito Es dificilito, mi gente Aquí más oro Pero claro, es arriesgar mucho Contra esta peña Vale, si mejoro los barcos Entiendo que salen mejores también En la expedición que mande Química, ahora voy Ahora sacamos química Necesito más comida Vamos a sacar más aldeanos Para el tema de comida Vale Vale, aquí hay otro crepost Estaría increíble, eh Adiós La que viene aquí Diós La que viene aquí montada Sale ahí, Isabel Cagó Cagó Isabel, cagó Bien hardcore el escenario, sí No se anda con mierdas Este escenario Vienen a puro Cañón de este asqueroso, tío Está cabrón el escenario ¿Qué opinan? Entiendo que la IA aquí No se le acaban los recursos Ni nada del estilo, ¿no? O sea, no es No va de ese palo la IA aquí Opino que faltan castillas Castillas o castillas Estamos aguantando como... Como diente de perro Como diente de perro Ahora mismo, tío Entiendo que hay que derribar El castillo de Burgos Para que esto Merme un poco Entiendo que irán por ahí, ¿no? El tirar edificaciones Tirar cosas del enemigo Supongo que será la clave Y esto entiendo que está Plago de barcos Que habrá que ir Mermándolo también El tema de los barcos Va a ser largo, ¿eh? Nos va a llevar todo el directo Va a llevar todo el directo O sea, ¿ver otro anime O jugar Crash Bandicoot Con una sola mano? Ver otro anime Sí, sí se avanza Pero el avance es lento El avance es muy lento Estamos avanzando aquí Pero muy poco a poco Por ejemplo La movida aquí Sobre todo son Estos cabrones Los de los Los de los Cañones Son el castigo De este escenario, tío Los cañones Es la movida Es la movida Es la movida del escenario, tío Los cañones Vale, llegaron refuerzos De Aragón Enfermando Vale, y te monta Un campamento Como aliado Vale, bien Bien Pallesteros genoveses Y con dotieri Y varios cañones Trabucos ¡Bro! Estaba construyendo un crepost Maldita sea Vamos a sacar al avardero Es un escenario, tío Hardcore, tío Muy hardcoreta Bastante hardcoreta ¿Verdad? ¡Cómo viene el escenario, chaval! La virgen santa, tío Es que no es ¿Qué tal? Es que no paran de venir O sea, literal No hay un stop Es un chorro Constante A ver si empiezan a atacar Los aragoneses ahora Atacan con italianos Los aragoneses ¡Qué curioso, tío! Funcionan con italianos No con españoles Curioso, ¿verdad? No levantas un castillo y te tiran dos Sí, es que van Van a A tope, tío Van a A topísimo Este es un escenario de ir Por partes Como ya que el estribador, gente Faltan tecnologías, tío De combate también, eh El brazal Y esto es importantísimo Para dar golpes en condiciones Porque Ahí fallamos, tío Las campañas mods Tienen más niveles de dificultad Sí, esto es tan normal Esto es tan normal, amigos O sea, no es tan difícil Esto es tan normal Química ahora Sí, sí Química No, un carro de bueyes Una flota Aquí hay más oro Deberíamos sacarlo, tío Construir Construir Servidor Construir Sí Construir Sí Lafme Construir Sí Sí Ahora Vale Imagínate esta cosa horrible En difícil Ponlo en fácil No, 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 no O sea Melank Tonks Muchas gracias por el follow No es que No lo podamos pasar Es que nos va a llevar tiempo Es paciencia Este escenario es paciencia Construir Construir Paciencia, amigos Paciencia Me flipa Me flipa Cómo te bloquean Esto Sacaron la flota Y me bloquearon Y ahora cabe Oh, tienen una ciudad aquí Ya Pues Y ya lanza piedras Y les bombardeamos Tengo que revivir a Isabel No darle solo caballo Hay que revivirla Les cae la de Dios con Dios En flechas a estos Condotieros son especialistas En 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 Artillería Dar más de fuego Así que nos vienen De lujo, la verdad O sea, entiendo Por qué te los dan En el escenario A ver si podemos liberar eso En cuanto podamos, majo Porque Nos han bloqueado ahí Más oro por ahí Y tal, pero Hay que avanzar Vamos a derribar ahí Esos establos Cabrón con un galeón Cabrón con un galeón A los condotieros A reventar el barco Chaval Se van al orillo Y lo revientan Y lo revientan Los condotieros Má que cazos A ver Me dijo Me dijo Que el otro día Estuviste hablando De la muerte de Alfonso Sí, no se sabe muy bien Por qué murió Alfonso Hay varias teorías Tú lo sabes seguramente ¿Hasta qué punto es cierto Que Fernando Una vez viudo Trató de casarse Con la Beltraneja Para quitarle El reino de Castilla Felipe el Bonico A ver Que pasara por su mente Probablemente 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 Que realmente Fuera una opción viable Que él viera Oye, esto lo puedo hacer realmente Yo diría que no Pero bueno Yo Aventuraría a decir Que él No lo veía Como algo tan lejano El tema Vale Los aragoneses Al menos atacan un poco Echan una mano Es que Esta movida Con los barcos Tío Que han empezado A sacar aquí Como unos Energúmenos Tío Pues Es muy difícil De parar El rollo ese De los barcos Coño Otro centro urbano Me dan aquí Españoles Nigerianos Gente Españoles Espanoles Ganeses Hombre Rick Que pasa El más grande Como estas Muchas gracias por esa raid Bienvenidos Bienvenidos Que tal va la vida Estamos jugando El escenario este De Isabel Sufriendo como Si me hubiera mañana Porque esta chungo Esta chungo Estoy poniendo A serio A colonias africanas Mi raid Yo y mi novia No me hace falta más No me hace falta más No me hace falta más ¿Para qué más? Más es avaricia Mil gracias Henry Está cabrón El rollo ¿Eh? ¿Eh? Plasme Voy Degrado Construir Presto Degrado Ahora Mantén Voy Degrado Ahora Presto Vale Coño De la madre La que tenemos Encima Vale Ayudan un poco Los refuerzos aragoneses La verdad Por lo menos Distraen un poco Marean un poco La perdiz Y tal Vamos a atacar Las puertas A ver si podemos Entrar Vale Al menos Te podrían Deberían dar chance A pedir refuerzos navales Realmente Puedo pedirlos Pero son como Dos barcos ¿Sabes? Y la flota portuguesa Es como un pedazo De flota de cojones Entonces Me da igual ¿Sabes? Atacar que no ¿Hasta qué punto Eso es algo Una pregunta Que sí que me surge De esta De esta campaña ¿Hasta qué punto Realmente La guerra De sucesión Castellana Se luchó En las colonias? Porque nos está Llevando tanto interés En un sitio Como en otro Y no sé yo Hasta qué punto Eso es cierto Siempre lo he visto Como un asunto Mucho más regional Es posible Que no fuera así Pero yo siempre Lo he visto Como un asunto Mucho más regional Y mucho más localizado En la península ibérica Sí hombre Participa Francia Participa Portugal Pero Pero siempre he pensado Que ahí quedaba Un poco el rollo Pero claro Es posible Que se intentara Parar El comercio Portugués En África El tema De los esclavos Y otra serie De cuestiones Que tenían Los portugueses En África Bastante potentes El comercio Del marfil Y demás Tal vez fue una idea Pero vos te tiraste a eso Claro Si es que no puedes Dejar un español Le das la opción De colonizar Y ¿Y qué le hago? ¿Y qué hago Mi niño? ¿Y qué hago Mi niño? ¿Me lo cargo Al hombro? Una de las teorías De la muerte de Alfonso Es que lo envenenó Juan Pacheco Es posible Pero no tiene por qué No tiene por qué No tenemos unas causas De la muerte claras La realidad Normalmente la narrativa De todas maneras De estos conflictos ¿Vale? Es favorecer Al bando Isabelino ¿Vale? Ese es el Normalmente es el rollo ¿Vale? Normalmente ese es el rollo Pero Hay muchas teorías Hay teorías De que De que el chaval Tenía cáncer Hay Hay teorías De que el chaval Cogió Una enfermedad De transmisión Yo he leído Tío Sobre ese rollo Lo que queráis Pero ya os digo Que es que realmente Hay Un esfuerzo Grande Tío Por ¿Qué os diré yo? O ha habido Hasta hace relativamente poco Dejar al bando De Isabel Como el bando Buena onda Y realmente Bueno Un conflicto Sucesorio En el que Bueno Pues Buenos y malos Ya sabéis que Lo que pasa es que Como ganó Isabel Y se convirtió en tal Y Pascual Pues parece que tal Pero Tenía peste Bueno Igual lo envenenaron O sea El chaval tenía 14 años Cuando se muere ¿Sabes? Era un chaval jovencito No sé si 14 años O 15 Pero era un chaval Un chavalín Vale Si derribo este castillo Entiendo que esta posesión Colonial Ya nos la podemos quedar De alguna manera El territorio Lo ganamos Coño Está escondida La torre Entre las palmeras Bajo las palmeras Eso era Loquillo ¿Qué me he perdido Mientras iba al pantano De Kenshia Por hachís Pues nada Que estamos peleando A muerte Pelea a muerte Dos ratas Dos ratas Pelean por un churro Con música de Link Impar de fondo Eso es la guerra De sucesión castellana Dos ratas Peleando por Un churro Por un churro Con música de Link Impar de fondo Dos ratas Pelean por un churro Con flamenco de fondo La guerra de sucesión Castellana Con jotas de fondo Con jotas de fondo Ahí lo tenéis Sí hombre Estuvieron a Bueno Lo de Juana La Beltraneja Realmente O sea Se habla poco Pero Se utilizó Políticamente La figura De esa muchacha Porque era la única Posibilidad De que La parte Digamos El bando isabelino No ganara ¿Sabes? Se utilizó Políticamente La muchacha Porque realmente Ahí La muchacha Ni pinchaba Ni cortaba En muchos sentidos ¿Sabes? Ahí era más La cantidad De nobles Involucrados En la movida Gente que Iba para otro lado En fin Gente era más Veleta También te digo Vale Creo que ya tenemos Esto un poco Más controlado No sé si Lo suficientemente Como para atacar Pero lo tenemos Un poco más controlado Juana tenía bigote Por eso la apoyaron Los portugueses Es una Una de los nuestros Una de los nuestros Coloniza Sao Aceita Sao Dominazao Hay un man con cañón En un barco De grado De grado De grado De grado Ahora De grado De grado Guerra De grado De grado De grado Presto Presto ¿No os parece siempre que Portugal Pasa como muy desapercibido en los asuntos coloniales Y era súper importante Siempre como Como que se corre un tupido velo Cuando se habla de la colonización portuguesa Y fue mega fuerte Y siempre me parece que es como Bueno, pero Pero son buena onda ahora Se pasa súper por encima Y los menes Controlaban África como si fuese aquello Sí, luego se acredita en la vuelta al mundo Sí, bueno, ya sabes Y muchas cosas Por ejemplo, a mí me han dicho portugueses Que ellos ganaron El tratado de Tordesillas Que ellos lo ganaron Bueno Yo en plan así como a pedra En plan, bueno Bueno Lo dices por Por África y tal ¿No? Por Asia Pero son territorios ya ocupados A nivel colonial El control de América Era lo que Se estaba debatiendo No sé si me explico En África Subsahariana Bajar ahí Eso era la de Dios con Dios Y siempre dicen Como que ellos lo ganaron Y es como Pero si Lo que os tocó fue Brasil Y territorios que ya estaban Ocupados por otras potencias O con gente del lugar No sé Yo siempre pienso que Creen más de O sea, tienen como Un nacionalismo muy particular Tío, los portugueses Su historia Consiguieron Mojitos Y el Ronaldinho De la época Danet Danone Listos para jugar Quiero decir La parte con la que Se hace la No sé Castilla La parte con la que Se hace Castilla Joder Toda América Menos Brasil Poco se habla De que los huelgas Tienen a día de hoy Un dulce Que es una mano De un esclavo De chocolate No 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 Hombre No 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 Hombre No A ver Aquí en España Tenemos brazo de gitano No kidding No kidding Gente de la TAM Igual esto no lo saben Pero aquí en España Tenemos un dulce Que se llama Brazo de gitano Ok Bajar a destruir Esta maravilla Del Golfo de Guinea Para derrotar Las fuerzas coloniales Brazo de gitano Qué rico Pone Lulú Brazo de gitano Puta Qué rico Y un plato hecho Con portuguesas Dos callos Juega sin trabucos Ok Ahora mismo No estoy jugando Con trabucos O sea que Puedo esperar A ver El escenario Es un puro spam Pero bueno Ya voy sabiendo Cómo se hace la vaina KAKAROTO Por favor Ven y sana Mi dolor Toma tratado de tordesillas En Colombia existe El brazo de reina Let's go Está bueno Perdimos el imperio Pero en Filipinas Siguen diciendo Cuchara We win Spain Momento Uf Eso lo dices Según que Según que Mítines En España Y la gente Alza brazos Uf Uf Hay que tener Cuidado Cuidado Despacio Despacio Ay madre Y las risas Que nos pasamos Que pegamos aquí Poco se habla Falta oro Falta oro Tío Juego Los barcos Que pesados Sois Sí Degrado Presto Degrado Degrado Servidor Degrado Construir Degrado Construir Degrado Construir Shhh Presto Degrado Degrado Vale Vale Hombre Aquí todavía se venden En pastelerías Cabezas de negros En alemán se le llama Morenkopf Cabeza de moro Y en una pastelería en Francia Le puso mamadou Hay un poquito de racismo La verdad Yo lo que creo que no existe Aquí en Europa O al menos en España Es el rollo de Ese racismo Que tienen los norteamericanos Realmente De realmente condiciones De raza superior Y ese tipo de historias Yo creo que eso de aquí ya Como que Está más o menos Eliminado La mayor parte De la sociedad Pero Pero quedan restos Así como en tradiciones Y movidas así ¿No? Yo diría Bueno Más que de racismo Es como Es que tampoco es un racismo Es que no sé cómo decirlo Tío Sí También Es una especie de racismo Sí Sigo teniendo la Esta del De los trabucos ¿No? Vaya hombre Esto está aquí a tiro Tal tiri Ya me tiraron otro castillo Me cago en Bueno castillo Son Son Crepos Es que en Estados Unidos Tío Es que hay un Es racismo Racismo Tío En plan de Soy mejor que tú Porque soy blanco Tío Yo creo que aquí En España Hombre Hay De todo ¿No? Porque luego hay de todo Tío Pero Sí que es verdad Que la mayor parte De la gente Eso ya no lo tiene Tío A ver Si te vas a un pueblo De Castilla Probablemente al Yayo Le siga sorprendiendo Ver un negro No te voy No te voy a engañar Que el man Manolo Manolo Se va a seguir sorprendiendo Y le va a decir A su colega Benjamín Benjamín Ha visto al moreno Que ha entrado Entiendes Eso Tal Pero no deja de quedarse En Has visto al moreno Que ha entrado ¿Sabes? Incluso puede ser Que le inviten Unas cañas Porque le resulta Curioso ¿Sabes? Es verdad Pero ya está ¿Sabes? O sea Ahí se termina Yo diría en general Creo comentario Clipeable Joder macho Uno no puede decir nada Ya Estáis esperando A la FUNA Estáis esperando A la FUNA Sigo sin poder usar Trabuco ¿No? Vale A ver Aquí en Donosti Yo tengo un amigo negro Que hace 30 años Que donamos Que es el hijo Y el sobrino De los dos únicos negros De Donosti Uno era municipal De tráfico Y el otro Su padre Era Baltasar de Reyes No hace tanto Por eso te digo Que Pero es O sea Es un racismo Más Soft ¿Sabes? Por regla general Lo que sí que hay Hostia Puro arquero a caballo Lo que sí que hay Que me he dado cuenta Es Yo creo que De manera más clara Que con el colectivo Yo que sé Africano Y demás Gente negra Y tal Es Con el mundo Con la peña Que es árabe Musulmán O demás Fue Fue Magnet El de los arqueros a caballo El más Malo del barrio El poquísimo Magnet Malo Pero malo Malo Hasta decir basta El tío Que malo Si El racismo No deja de ser racismo Estamos de acuerdo A mi hoy me discriminan Por armenio Emulando a Jordi Igual con esos comentarios Que por cierto Se habla Lo rápido que se está quedando El man De la caballera Que tenía el tío ¿A qué te refieres Con lo de Emulando a Jordi Wilde? He dicho algo Tal Yo creo que en general Si que es verdad Que Que hay menos Pero con el mundo árabe Tío Hay un montón de racismo Aquí en España Eso sí es cierto Joder Ah lo del bar Vale 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 Digo joder A lo mejor Dije alguna cosa Funable Seto A rockear siempre Hola Seto Hoy saldrá Kenshi No Mañana 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 Kenshi Hoy salió Age of Empires Hoy salió Age of Empires A rockear siempre Madre mía Como decía Orslock Jordi madre follada Salvaje El mejor chiste Que ha hecho Orslock En su vida Tío Hola Aeronapia ¿Cómo estamos? Eh se acabó ya lo de los trabucos ¿No? Va a sacar Tremenda trabucada Se van a cagar Cazando rinocerontes Estal No sé qué O sea Hoy estoy perfunable Madre mía Hoy estoy para hacer un vídeo pidiendo disculpas Me he equivocado No volverá a pasar Estoy para eso Majo Vamos a vender la comida Que ahora mismo no necesitamos El Crusader Kings 3 al final Que run estás dándole Sigo con la de Venecia Mañana por la tarde Seguramente le demos a la de Venecia Eh gente Continuamos con el rollito Bombarde en Portugal Eh Estaré diciendo barbaridades En el directo de hoy Estaré funable Pero estoy jugando bien al Age He descubierto la fuente De los poderes de Tato Gente Tato en secreto En secreto es Opinador Vamos a decirlo así Mañana por la tarde Jugamos la campaña de Venecia ¿Vale? Continuamos con ella Hostia Fernando está por aquí Pero se cayó del caballo Tenle caballo al men Vamos a revivir a Juana A Juana A Isabel Hostia Hostia El campamento de los franceses Está por aquí Ah claro Tengo solo arqueros a caballo No puedo sacar Trabuco En verdad Las hordas De Isabel También te digo que no fallan Los arqueros a caballo En este juego Siempre van guay Siempre van guay Siempre apretan Siempre hacen un daño Van muy bien En general Puedo sacar conquistadores Pues los conquistadores Amigos Son arqueros a caballo Los conquistadores Llevarán tremendo Trabuco Pero son Son Arqueros a caballo Pero no estáis preparados Para esta conversación El H Los considera arqueros a caballo Trabuco 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 En cuanto se acabe la carta Voy a ir a atacar Burgos Mira, Burgos, tío Es una ciudad Que si no la conocéis Muy recomendado Muy recomendable visitar Burgos No kidding Muy recomendable Burgos Yo siempre que he estado, tío, me han tratado súper bien Los burgaleses, la verdad Vale Oye, las posesiones portuguesas ya las vamos teniendo bajo control, eh Poca broma Coño, un puerto, tío Un puerto, tío, qué bueno Morella también está muy bonito Morella está muy guay también Cancel a Sao Hostia, no en el crepo Levántalo de cero Los que viven en Burgos no son burgueses No Presto, ahora ganado Hacemos poquito daño a los barcos, tío Vale Me gustaría saber cuántos crepos te hemos construido Una barbaridad, no lo sé, pero una barbaridad seguro Os dije que era misión larga Y realmente, ahora que estamos teniendo un poco más de dominancia en África Vamos a empezar a poder tener dominancia en la península ibérica Si no, garrote Unos buenos trabucos Una horda de piqueros Con Dottieri Vamos a sacar palacas Vamos a sacar paladines Vale Aguardando el momento en que se pueda ver el capítulo entero de Hogwarts Legacy El capítulo entero Hoy subí El episodio 1 Vale Y sé que está siendo un coñazo lo del Hogwarts Legacy Lo sé Lo sé Y te digo por qué Lo edité Lo rendericé Realicé la exportación del Premiere Se fue a la puta No se escuchaba la mitad del episodio Lo volví a editar con el Premiere El Premiere estuve un día peleándome con él que me daba mogollón de problemas Luego ya empezó a compilar Ya cuando empezó a compilar dije Ah, va, bueno, venga Y tuve que editarlos de nuevo todos los vídeos De Hogwarts Legacy Y volverlos a subir Así que Ya a partir de Hoy Se sube diario Y va a estar ya en condiciones todo Pero una pelea, tío Una pelea con el Premiere el otro día Buah Vale Los galones españoles van muy bien Sí, van de lujo, tío Es una tropa fantástica Madre mía Vamos a seguir avanzando Va Cada vez más cerquita de la maravilla de esta peña Vamos a ir derribando poco a poco las edificaciones en Burgos Y nada Es al final Guerra de posiciones De alguna manera Es que mira la peña que viene ahora en un momento, tío Es que es bárbaro, eh Es bárbaro mover esto, tío Es trinchera Sí, sí Es que es trinchera, tío Este escenario es muy de trinchera Muy, mucha, mucha, mucha trinchera Es una pasada, tío Mira la peña que viene ahora otra vez Es una locura, tío Es una locura, tío Mira qué pedazo de spam Pues es que no le puede dar tiempo a sacar las unidades que saca, tío No le puede dar tiempo a sacar las unidades que saca, tío No le puede dar tiempo a sacar las unidades que saca, tío Presto, qué grande Construir Construir Sí Vale Seguimos avanzando Qué bálvalo está este escenario, tío Está durito, 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 durito Estamos jugando al medieval Warfare 3 Si no, es bárbaro, tío Es que mira que acabo de derribarle un ejército Y ya tiene otro Es puro spam El escenario es puro spam Sin duda alguna Es puro spam No tiene economía la IA Probablemente no genere economía Manda tropas al Tuntún O sea, las Saca como bloques Bloques de tropas y ya está Si no me equivoco, ¿no? Porque si no, vamos Si no el man tiene economía A rollo de Viper, chaval Luego el verde es muy facilito de reventar Lo que pasa es que estamos a dos bandos, ¿sabes? Pero en realidad es fácil de reventar al verde No tiene mucho misterio ¿Jugarás Atomic Hearts? No, no tiene pinta que le vaya a dar al Atomic Hearts No me llama mucho la atención, la verdad Yo acabaría primero con los franceses Es una buena opción Y ya nos quitamos un enemigo, en verdad En verdad es una buena opción Voy primero a hacerlo del verde Derribar su maravilla Que está aquí Y entiendo que con una buena trabucada y tal Y con los barcos Probablemente No sea difícil de hacer Y ya nos hacemos con todo el control en África Que es una maravilla Porque así tenemos un montón de recursos Que podemos utilizar Hola Evil, ¿qué tal? Entonces avanzamos por aquí Y vamos a ver si le podemos tirar eso Oh, está esto fortificado, ¿no? Lo siguiente, por lo que veo Pues Magni tiro lo de los arqueros a caballo de pana Pero a mí es que siempre me resultan tan útiles Que los acabo utilizando, tío Es imposible juntar tropas aquí, tío Es que es imposible juntar tropas, tío Servidor, voy Pres, plazme Mande, de grado Construir Sí Voy De grado Servidora Plazme Construir Sí Servidora 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 ¡Ojo, eh! Un poquito de mi creo, papa Un poquito de mi creo, papa Deberíamos ir directos a por la maravilla, macho Sudar de todo e ir de una a por la maravilla Creo que desde aquí pueden dispararle Maravilla, bro Que es lo importante Venga, que la derribamos Administración colonial Venga, que la derriban Va a haber bar Vale Allá que va Vale, debemos Intentar salvar nuestras colonias Estos españoles No tienen caballerosidad Eh, dice el man Estos españoles no tienen caballerosidad Dice el man Que estaba Colonizando África, bro Y dice No, no tienen caballerosidad Los españoles Y no sé qué Manim Construir Construir Resta Ahora Remendar Mande Sí Construir Servidor Excavar Presto Excavar Mande Excavar Sí Ahora Excavar Vale Leyenda negra Momento Y va el portugués Y va el portugués No va el portugués Y no va el portugués Y dice Ay, madre Construir 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 Vale Vale Contruir Servidora Clar Construir Construir Para de salir gente ahí, tío Nada, tío, no para de salir, peña Uno, dos, pam, tío Buf Sí, no se rindieron, pero bueno, da igual El objetivo está cumplido, que es lo importante ahí en Guinea No se rindieron, pero bueno, da igual Madre de Dios, tío Oye Está cabrón el escenario, eh Voy a hacer la clásica técnica castellana Clásica técnica histórica castellana, amigos Sacar castillos está en la sopa ¿Vas a poner un castillo en cada loma que veas del mapa? Así es, jefa Welcome to Castilla No se rindieron Tengo un castillo, se rindieron Tengo un castillo, no se rindieron Tengo un castillo, todo está en el campo Tengo un castillo, te sinto Mas si rindieron Tengo un castillo, pero bueno, es la mejor La aldeana es la elegida. Está con un punto de vida. ¡Está con dos! ¡Está con dos! ¡Con dos cojones! Ella es... Finalmente. Ella es castilla. La pinga, chaval. Pero que no para de salir gente de ahí dentro. Hola Evil, buenas set. Otro día jugando a Castillo of Empires. Así es. ¿Cuántos castillos quieres? Sí. Son crepos. Si fueran castillos, aún mejor. Esos paladines francos son bien cabrones, ¿eh? ¡Macho! ¡Macho! Es que mato una oleada y salen tres. Se multiplican, tío. Literalmente se multiplican. Estos panos. Está cabrón el escenario este, ¿eh? A ver, no es impasable, pero está cabrón. ¡Tete! Mira, el verde sigue sacando cosas. Interesante. Debería... Me imagino que para aniquilarlo del todo le tengo que reventar todos los edificios y tal. Podría rendirse, la verdad. Tener un trigger de rendición. Hola, Pablo. Le tengo que ser campaña de Isabel de Castilla. Tiene demasiado boost la máquina. Sí, sí. Está... Está a fuego en esta campaña. La IA no tiene miedo al éxito. Programada para no sentir ni piedad, ni amor, ni nada. Esta misión es crepostada, sí. Es la crepostada. Construy, construy, construy. 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 Field, Glory, Medieval, ¿no lo he jugado? Es bárbaro, tío Luego quiero ver la cantidad de unidades eliminadas en esta misión Porque seguro que flipamos un poco en colores Sale granada Luego creo que tenemos un escenario en Granada Pero después, todavía falta Esto es antes, esta es la guerra de sucesión Saldrá Granada El escenario siguiente es en Granada, si no me equivoco La Virgen A ver, es puro spam el escenario, eh Pero puro spam Que bárbaro, tío Como aprieta, eh, la IA A ver, lo vamos a hacer seguramente Pero nos va a llevar un montón de tiempo Un montón de rato Nos va a llevar mucho rato seguramente No Mierda, la cave No era eso lo que quería Eso Bro, no para de salir gente O sea, sale más rápido que yo Que tengo las cosas al lado, tío ¿Cómo puede ser? Es que no puede ser, tío Gracias por el follow La Virgen, tío Uno de los escenarios más spameros Ever Ala, y he derribado un castillo de Burgos Vamos, hombre Para de salir gente, tío Es espectacular Ya, llega un momento en el que te quedas sin recursos, tío En plan, que no te da la cantidad de recursos Voy a sacar más, más aldeanos, ¿sabes? Tenemos 30 en comida 30 en cada recurso ¿Qué es esto? Pero ¿Hay alguna opción para que mandara atacar a los...? Vale, podemos sacar ballesteros genoveses Si nos hace, va a que las flipas, tío El chino se hace, va Gente, ¿cayó Twitch o algo? ¿O me escucháis? ¿Me veis? Qué raro, ¿no? Cayó como un segundo O sea, cayó Twitch como un segundito Hubo como un microcorte, ¿no? Qué curioso, tío Bueno, me veis, ¿no? ¿Me veis? ¿Me escucháis? Va todo como tiene que ir Un milisegundo, sí Muy raro, tío Un corte Muy raro, tío Muy raro, pero Este escenario, tío What the fuck Este escenario, chaval Se fue y volvió al momento Sí, cosa de Twitch más que mía Tiene pinta Porque el streaming no Como que yo no paré de De retransmitir, ¿sabes? Tío Es pegarme de golpes con una pared Os lo juro Sí, no, no Claro Mi idea es llegar a la fortaleza Eso llevo intentando toda la partida Pero la movida es que O sea, aquí Yo no puedo atacar por aquí ¿Sabes? Esto está cortado El mapa aquí corta ¿Sabes? Tengo que girar por aquí Y llegar aquí Es muy difícil, tío ¿Sabes? Joder con los barcos, tío De los cojones Y estos, tío Qué vaina, tío Ya podrían haberse rendido Y se la mierda un poco, la verdad Ojo que tienen supremacía Los aldeanos, ¿eh? Ojo que tienen supremacía, chaval Voy a abandonarte para ver el Bode Kenshi Pero mírate antes el telegramas Merece la pena Ahora chequeo Ahora mismo chequeo, mi rey Voy a chequear lo que dice Enric Un momento ¿Qué fue eso? Hostia, 50 megas, chaval Guerra de sucesión castellana, gente La licencia pa' cantar La licencia pa' cantar Tu destino me la dio Ay, qué bueno, tío Ay, qué bueno Ay, qué bueno Si no están en el telegram, gente Vénganse al telegram Ay, madre Dos ratas peleando por un churro Música de... Con una jotita de fondo ¿Cómo vas a tener blanco el telegram? Ojalá te metan preso Construir 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 Vale Increíble edit, Enric Increíble edit Buenardo Buenardo Buenardo, tío Un gran Enric Tío ¿Qué sería este canal? ¿Qué sería este canal? ¿Qué sería este canal? Isabel Vilait Guerrera de María Gente, he descubierto el truco para ganar el escenario Turbo truco castellano Voy a hacer el turbo truco castellano, gente No queda otra que recurrir a la ancestral técnica de poner 73 castillos A ello, presto Música de... Servidora Servidora Voy Construir Construir Faltan crepos, ¿verdad, gente? Faltan crepos, ¿verdad? Aquí faltan crepos Hace cuánto que juegas Al Age Buah, toda la vida Toda la vida, mi mano Llevo jugando al Age Yo empecé a jugar al Age con 4 años Tengo 27 Uf, que duro suena Uf, que duro suena Cabrón, me quedé sin... Eh, se acabó el oro España be like Aquí más oro Man, la de sacar algún tipo de tropa menos ¿Te la sabes? Man, la de sacar algún tipo de tropa menos ¡Alguno! No te vuelvas español, pero sí Tengo malas noticias Tengo malas noticias, Ibil Ibil, en plan No te vuelvas español Y yo, tengo malas noticias ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice al man? Al final la creposteada fue buena idea, eh Salió genial, gente Salió genial, eh Salió increíble Salió increíble Por lo menos nos deshicimos de los franceses Eso parece El man está construyendo otra vez el castillo Pero Vale Vale Este escenario está siendo muy cabrón, eh Muy cabrón, tío Hola, palana ¿Cómo estamos? Ya, virgen, tío Ahora Pasármelo va a ser un logro, eh A ver Yo os digo que no es tanto la dificultad como La resistencia, ¿sabes? El decir Venga, y venga, y venga, y venga, y venga Es un poco lo que tiene este escenario, eh Más que dificultad Es como El sobo de tener Que hacerlo entero ¿Sabéis lo que os digo? Como el de soportar hordas y hordas y hordas de spam Ese es el sobo ¿Sabes? Español diciendo cabrón Pero si es un clásico, tío O sea, aquí se dice toda la vida eso Cabrón Alguien tira carta de remiser escenario Salvada 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 Gente, me tiráis Me tiráis esa carta de reiniciar escenario Y os reinicio el cerebro Y me reiniciáis la CPU a mí Hacéis eso y me reiniciáis la CPU ¿La expresión está bien cabrón? No Está bien cabrón es un americanismo O sea, la expresión está bien cabrón Pero el llamar a alguien Eres un cabrón Es muy... Eso sí es Españita El está bien cabrón No Pero... Yo creo que se ha popularizado últimamente ¿Sabes? Al final... España ha cogido muchos americanismos recientemente Gracias a la internet Y el contacto que tenemos Desde que existe internet Que hay un contacto aún más directo Con América Latina Joder, con el suicidador de unidades, Daniel La madre que te trajo La Virgen ¡Wololo! 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 ¡Otra! Ahora que... Ahora que has avanzado Te olvidas de los que te ayudaron a llegar donde estás Los Crepost Yo diciéndole a los Crepost Contigo empezó todo Presto, ¿degrado? Sí Ahora Vamos Los cañones de salva son bien cabrones, tío De los portugueses Juega sin trabucos La madre que te trajo, Dani Ahora Ahora Cañones No me vas a parar Cañones Ahora Ahora Plasma Degrado Ahora Escavar Presta Plasma Construir Servidor Construir Construir Esas manadas Esas manadas de carretas Hombre Explotando el comercio En... En África, tío ¡Puñata! 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 ¡Giovanni! ¡Desde Puerto Rico! ¡Desde Puerto Rico al mundo ¡JV! Un ciri Facendo Va Un ciri Facendo Va Que tiempo Se quedó relativo a paz De como empezó el escenario Ya, la verdad A ver, el haber acabado con los franceses ha sido un buen paso, ¿eh? Se nota ya un cambio Sí Mande Vamos a quedar Presto Mande, de grado A ellos Sí Vale Este streamer es un auténtico profesional de leche, no quiero ver a nadie meterse con él A ver, al competi no le sé una shit, pero las campañas me las conozco En plan Al puro spam me lo conozco ya Al competi no le sé una shit, eso os lo doy Pero las campañas me las conozco, pero bien O sea, la IA la tengo calada Vaya Lo que no logro comprender son los jugadores humanos Como la vida real Tremendas minas de oro ¿Por qué se rayan tanto en esta zona, tío? Se rayan muchísimo en la zona Con los cañones es muy difícil tirar esto, necesitamos trabuco Hombre, Igor, ¿qué escenario es este? Isabel de Castilla, Igor Isabel de Castilla Está difícil Está difícil A ver, tampoco es de lo más difícil que hemos jugado aquí Se han jugado cosas más jodidas Pero está cabrón Vale, vamos a sacar de esto por aquí De esto por allá Vamos a sacar también unos piquerillos Cuanto podamos, trabucos, tío No queda otra Válvalo lo del oro que tenemos, eh Válvalo No Scorpiones, no Cañones No, no, no Es de la comunidad Isabel de Castilla Es de la comunidad Es de la comunidad Es de la comunidad Está cabrón, eh Está difícil el escenario O sea, es spamero Rollo puro spam y así Los primeros dos escenarios de la campaña El segundo muy chulo Tienes como que en dos partes del mapa Juntar a Isabel y Fernando en Valladolid Está guay, tío Ese está muy chulo Ese escenario sí que está muy chulo Este me está gustando menos Pero por el spam que tiene A ver, la dinámica es Es la que es, ¿no? Pero La complejidad con la que está hecho el mapa Está muy guapa, eh Eso hay que dárselo Está muy bien retocado todo O sea, no está hecho al tuntún ¿Sabes? Está bien Pensado y Está bien tratado ¿Sabes? Lo que pasa es que tiene mucho spam Pero lo que es a nivel de mapa Está bien pensado, tío El rollo de las colonias, por ejemplo Está súper guay, tío Este rollo de tener el mapa Dividido entre Castilla Y el territorio colonial Eso está muy guay Eso es un idiote Además es como Vibras Age of Empires 3, ¿sabes? Con eso digo que eso está muy guay Sí, me atacaron aquí Bueno Voy a ver si tiro La fortaleza de Burgos Aguantada y el fuego Un momento Ya que Dani me quitó los Trabucos Estamos jugando sin Trabucos ¿Var? ¡Ay! Madre Es fiel a la realidad Tiene cositas chulas Está muy inspirado por la serie De Isabel De Televisión Española O sea, las escenas de Entre las misiones y demás Están sacadas de la serie El chavalito de El chavalito de Buan Que se vio Isabel Así que está guay, ¿eh? Está guay Da mucha info histórica Y eso está chulo Siempre es mejorable Todo, por supuesto Pero No sé, está guay Rollo Yo diría que da más info Incluso que campañas oficiales Está guay Buah Vamos a flipar Con la cantidad de unidades muertas En este escenario Vamos a flipar El pelotazo Ahí está Cae la fortaleza de Burgos ¿Y ahora qué? ¡Hola, Lete! Vale Se nos unen Los nobles de Castilla Madre Vale Y ahora O derrotamos Las ciudades portuguesas O derrotamos El ejército De Alfonso Vale Ahora es otro tema Esto Ahora es otro tema Ya puedes jugar con Trabuco Sí Lo he visto Entiendo que Lo más fácil es Destruir los centros urbanos En las ciudades portuguesas Pero hay que atravesar Las zonas Que controla Alfonso Y ahí está La dificultad De todas maneras Ahora ya es un poco Más a rase La misión Jugador grises guineanos Eso no es posible Las colonias portuguesas Son las colonias portuguesas De hecho esta parte del mapa Son todo colonias de Portugal En África Entonces Tú tienes Que sacar Como Flotas ¿Vale? Para ir colonizando la zona Y ir quitándosela a Portugal Está guay Está chulo La mecánica es muy Age of Empires 3 Está guapo Es un rollo Metrópoli Del Age 3 La movida O a mí me da esa sensación Me recuerda a eso La metrópoli Del Age 3 Aquí tenemos una movida Con la ruta comercial Eso sí ¡Listo! ¡Pero! ¡Listo! 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 Vale Aquí un mercado Perdió de la mano de Dios Vale Ey, ahora sorteo 5 cofriños En cuanto Remate aquí un poquito Entiendo que derrotar a Alfonso Es destruirle todos los edificios Del mundo entero, ¿no? Derribarle un par de castillos Me lo vuelo Que va a ir por ahí, más bien Vale Sí, está hecho por chinos Pero le hicieron una traducción al inglés Sí Buah, 48 paladines, chaval Adiós con Dios Vale Creo que nos va a rentar más Ir a las ciudades portuguesas Y arrasar los centros urbanos Sabéis Que acabar con las tropas de Alfonso Porque creo que van a ser más edificios Más quisquilloso Que destruir los tres centros urbanos No está daño en el chat Sí, es Erika Este es el 2 Definitive Edition o el Remaster El Definitive Edition Aquí en el canal ya siempre jugamos al Definitive Edition Gente, yo no El HD hace mucho que no lo jugamos No lo jugamos Ya, por aquí siguen presionando, tío ¿Qué me dice Juan Yrigoyen? Es la primera vez que te encuentro en el directo Me estoy viendo todas las campañas de tu canal de YouTube Mientras las juego ¡Grande, Juan! Muchísimas gracias, tío Por el apoyo ahí en los YouTubes Me he agradecido, tío Un abrazo Un abrazo fuerte Estamos jugando una campaña en la comunidad sobre Isabel de Castilla Está bien chunga la campaña, neno Está bien chunga Pero... Nada, lo estamos pasando bien Guarda Que hay gente muy mala en el chat Gente mala, tío Hay gente mala, hay gente mala, tío Es que hay gente mala, 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 mala La maldad, hermano Le voy a tirar los centros urbanos a Portugal Creo que es más fácil que derrotar al azul O sea, tardo menos ¿Y este trabuco? Torra ya Recomendación Hostia, que de tiempo Siempre una recomendación Película para esta noche La momia La mejor película de la historia, tío La momia La momia la de Brendan Fraser La de Brendan Fraser, neno Y si es alguna que... A lo mejor, no sé si has visto la momia Pero si es otra Meto un cuponazo por ahí por el chat Ya tenéis los cinco cofres que canjeo Dani Más allá de esa peli, tío Hay una cosa en Netflix Que está bastante guay Pero no es peli Buscabas peli Buscabas peli Joder, macho Déjame pensar un momentín A ver, que se me ocurre La momia, me Tienes la llave De algo Ahí mate un gato en ese clip, gente Excepto ser y mientras no se ha hecho temporadas Hay una cosa en Netflix Que es El mundo según Filomena Kank Que está increíble ¡Hombre, Bizan! Muchas gracias Por ese fantástico Prime Muchas gracias, tío Tres meses ya, eh Vaya crack Grande Muchas gracias Muchas, muchas Muchas gracias Muy agradecido Gracias, tío Alforzo no se rinde No, no, no La campaña tiene el rollo este De que hay que destruirlo todo y demás Pinta reinteresante Reinteresante eso El mundo según Filomena Kang Es un repaso a la historia del mundo Pero con humor británico De este super rancio y tal Y está bastante guay Porque Tiene escenas muy Memeables, mucho meme Mucho meme, tío Tiene escenas muy meme El mundo según Filomena Kang Carta, no, no No vi A ver Besis de fresia, hombre Con razón querías canjearla, con razón Besito, querido Un besito, querida Ay, madre Pero míratela en inglés Si te ves lo del mundo según Filomena Kang Míratela en inglés Pierdes, tiene más gracia Si te baja la batidora Si te baja la manipuladora Te conviertan en mayonesa Cagaron Tienes varios objetivos Hay cuatro objetivos Puedes elegir tres Ganarle a Alfonso V Destruir la fortaleza en Burgos Destruir las posesiones coloniales Y destruir los centros urbanos ¿Vale? Pero allá arriba Hay un dios que todo lo ve Los españoles atacaron Y saquearon nuestras ciudades ¿Y qué están haciendo las tropas portuguesas? Morirse Vale, la guerra intermitente duró hasta 1479 Cuando Alfonso V hizo un intento final de atacar Pero al final fue contraatacado por la Orden de Santiago La batalla en la península ibérica Y la batalla en el Golfo de Guinea Llegaron a un punto de choque Ya no se podía avanzar a más Y el deseo de Alfonso de anexionarse Castilla Se había roto Las negociaciones de paz entre los dos países Empezaron muy despacio Y después de un verano de meditaciones Y de ver a la Santa Sede y demás Los dos lados del conflicto Firmaron el Tratado de Alcasobas En septiembre de 1479 ¿Vale? Por lo que, bueno, pues Isabel se quedaba como reina de Castilla Y Alfonso V dejaba el trono portugués Para dárselo al príncipe Juan Durante la batalla de Toro Adicionalmente Isabel le quita el derecho a Portugal De reclamar las Islas Canarias Y después de todo Los mercaderes castellanos Habían descubierto una isla Habían estado operando las Islas Mucho antes del conflicto Era un punto de tránsito y demás ¿Vale? A cambio, los castellanos Reconocieron los derechos de Portugal Sobre el resto de la costa del Atlántico ¿Vale? El resultado de la guerra Fue que las flotas portuguesas Pudieron ir al Golfo de Guinea Y que las empresas del Rey Juan Pudieron llegar a puntos como la India El Cabo de Buena Esperanza Y demás Como las misiones de Vasco de Agama Y de Francisco de Almeida Pero eso es mucho más tarde Un poquito después de la guerra Con la muerte de Juan II de Aragón Fernando se convierte en el nuevo rey de Aragón Se unen Isabel y Fernando como rey de Aragón Y reina de Castilla ¿Vale? Y se convierten en los reyes católicos Ahí está Ahí está Al final te sobra el tiempo y todo Un poquito Un poquito ¿Veis que el mapa está dividido? Está chido Pues que, tío Lo de Alfonso es una locura, tío Lo de Alfonso es una locura, eh O sea, la primera No sé cuánto hemos tardado en hacer la misión Pero todo el directo, ¿no? Dos horas y pico, ¿no? Unidades asesinadas 4.378 Unidades perdidas 2.293 Claro Claro El resto sí que hacían Economía ¿Sabes? Pero claro Lo gordo venía de aquí Los franceses Tampoco tenían mucha economía Simplemente mandaban tropas Uf 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 Mucha tela, ¿no? Te va a matar Segunda ¡ AH! Tampoco 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 Claro Pero Gracias por ver el video.